¿Qué tal amigos de TV Dosis? Visita Dosis.p, descarga la edición 16 de la revista Dosis. Estamos aquí en la Fundación Euroidiomas, una institución espectacular que está realizando grandes actividades con respecto a la cultura. Así que atención con todo lo que vamos a estar informando en Dosis.p. Estamos aquí con Renzo Ortega, artista visual y músico peruano, radicado en Nueva York, que ha venido a presentar una muestra espectacular. Después de 15 años de ausencia, viene con todo su arte. Renzo Ortega. Ya he venido a Lima en otras oportunidades, pero esta es como la primera muestra grande, oficial que tengo, después de mucho tiempo. Anteriormente he hecho un par de cosas con Zona 30 y Terror Gallery. También hace poco con la Galería del Barrio, pero esta muestra para mí es muy especial porque cierra como un ciclo, ¿no? Y para cerrar ciclos hay que hacerlo de una manera bien oficial, ¿no? O sea, a pesar que uno es bien underground o bien subte, yo creo que hacerlo oficial lo hace más como cerrar la página como debe ser. Cuéntame un poco, ¿esta muestra que se llama el mar, el viaje y otras tragedias tienen que ver con tu vida propia? Porque esto viene con tu periplo, con tu salida del Perú y con todo lo que has tenido que pasar en ausencia, ¿no? Asumo que el mar tiene que ver con Lima específicamente. Para mí el mar siempre ha sido importante, no solamente por Lima, sino por la conexión personal y familiar que tengo con el agua. Soy un pescadito, pero mucho más que eso, ¿no? Yo creo que mi experiencia no solamente pertenece a una historia personal, sino a la historia de muchos. Cuando uno está afuera, te solidarizas y te juntas con gente que tiene experiencias migratorias parecidas. Y después de la distancia analizas, oh, pero en Perú también tenemos esa experiencia migratoria, ¿no? En los 80's toda la inmigración del Andes a la periferia de Lima y que hizo Lima gigante, ¿no? Y la música chicha que es parte también del resultado de esa inmigración, de esa fusión. Y actualmente en Nueva York, músicos nuevos que son inmigrantes haciendo bandas como la Es Mi Banda Artrónica y otras bandas como Radio Armadas, Carioca, es toda una escena que viene de la inmigración, ¿no? Cada uno viaja con una maleta invisible, que es todo tu background cultural. Y eso lo mezclas y lo añades al de otras personas y creas lo que es el sonido o creas lo que es la onda local, ¿no? A lo largo de tu trayectoria, una fuerte vinculación con el discurso, específicamente con el discurso político, tanto en tu pintura, en tu arte, como en tu música. ¿Actualmente tu discurso sigue vigente, ha cambiado, ha evolucionado? La ocasión política en mi trabajo tiene mucho que ver con mi formación, ¿no? Yo estudié en Bellas Artes en una época en la que tenías que tener un cierto discurso político porque si no, en verdad, no te sentías comprometido con tu trabajo. Y yo pertenecía a ese grupo de estudiantes, ¿no? Otros estudiantes tenían otro rollo, tal vez más surreal, más onírico, más lúdico, pero a mí me interesaba esto y es porque tal vez vengo del pan rock, ¿no? O sea, yo crecí escuchando eutanasia. Yo también, Macuna, tu hijo, tú decías alusión a los chancas, tenías una fuerte argumentación histórica, digamos, ¿no? Eso se mantiene también a lo largo de toda esta muestra, buenísima. ¿Cuánto tiempo te ha costado producir toda esta muestra? Bueno, muchas de las piezas las vengo trabajando ya hace bastantes meses. Entonces, apenas terminé mi maestría en el 2014, me uní a un taller de serigrafía de Guanas en Brooklyn. Entonces, todo el año me pasé produciendo las piezas pensando en una exposición individual. Pero, no toda la obra fue terminada en Nueva York. Hay partes que se hicieron acá, como el mural, como el avión. Bueno, quiero agradecer a Dosis por todo el apoyo que me ha dado. No es la primera vez que he sido entrevistado por ustedes, pero también quiero agradecer por el apoyo que le da a la música, a las nuevas bandas y a toda la movida que existe aquí en Lima, ¿no? Como una cuestión de cultura alternativa. Y bueno, por otro lado, para visitar mi website es www.rensoortega.com www.rensoortega.com